Muchas gracias por ver esta plática. Vamos a platicar rápidamente sobre lo que es Jamstack y cómo nos puede ayudar cuando queremos desplegar un nuevo sitio web. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué necesito para poder desplegar un sitio web? Y la respuesta normalmente es eso, una arquitectura de tres capas. Si ven un montón de cajitas, si ven un montón de líneas, eso es lo que tienen. Tienen mucha infraestructura. Cada uno de estos servidores tiene un sistema operativo, tiene aplicativos. Necesitamos bases de datos. Normalmente más de una para que sean redundantes. Necesitamos una red que conecte todo. Y necesitamos el almacenamiento que nos soporte esta arquitectura. Lo que no se ve en estos diagramas y que es muy importante es que también necesitamos la seguridad de todo esto. Seguridad no solo perimetral, sino también administrativa y también de todos los aplicativos que estamos utilizando. También necesitamos darle mantenimiento a todo. Tenemos que estar parchando los sistemas operativos, actualizando los aplicativos, uniendo los logs, limpiando los discos. Tenemos que controlar la escalabilidad de nuestra aplicación. Asegurar que podemos soportar un incremento en tráfico. Lo cual normalmente implica que vamos a crecer en la infraestructura que necesitamos, aunque no la utilizamos todo el tiempo. Pero necesitamos suficiente infraestructura para el caso más grave, para cuando tenemos más tráfico. Y otra cosa, necesitamos quien le dé soporte a todo esto. Y normalmente no es una persona. Necesitamos una persona para la base de datos, una persona para la red, una persona para los aplicativos, una persona para el despliegue de la página. Y como queremos que esta página funcione 24 horas al día, 7 días a la semana, no es una persona para cada cosa. Es un equipo para cada cosa. Entonces, lo que necesitamos también es un equipo de ingenieros de buen tamaño para dar este soporte. El resultado es que tenemos que enfrentar muchos retos. Tenemos un costo importante y es un costo de entrada importante. Es lo que vamos a necesitar pagar solo para poder empezar. Necesitamos mucho tiempo. Desplegar esta solución no es algo rápido. Es algo que nos va a tomar días, semanas o meses. Es complejo. Hay muchas partes, hay muchas interconexiones. Cada una de ellas sujeta a tenerla que asegurar, a tenerla que mantener, a que pueda fallar. El resultado es que es difícil. Tener un sitio web nuevo, una infraestructura de web nueva, es compleja. ¿Cuál es mi alternativa? ¿Qué puedo hacer a ese respecto? Lo que les vengo a platicar hoy se llama Jamstack. Antes teníamos ya Lampstack, por ejemplo, que era Linux, Apache, MySQL y PHP. Y yo hacía mi sitio web con estas tecnologías. Ahora la idea es utilizar tecnologías diferentes que son Javascript, APIs y Markup. La idea es que es una arquitectura no solo para el despliegue del sitio, sino también para el desarrollo del mismo. El contenido lo construyo previamente. No lo voy a hacer al momento en que las personas solicitan las páginas. Se construye desde antes y existen desde antes, como Markup, HTML y CSS. La interactividad del sitio, el que responda al usuario, se hace con Javascript. Es un lenguaje de programación que corre en el navegador del cliente. Eso es muy importante. Ya no tengo yo un servidor donde corre mi sitio. Más bien va a correr en las computadoras de las personas que lo ven. El acceso a datos externos ya no es a través de una base de datos con todas las dificultades que conlleva, sino es a través de APIs de tipo REST que pueden ser reusables. Y algo que no viene en el nombre, pero es muy importante, utilizo un servicio de entrega de contenido, un CDN, para distribuir estos archivos. Y ahorita vamos a platicar de eso. La seguridad, el cómo controlo las sesiones de los usuarios, ya no es a través de un servidor mío, sino es a través de JSON Web Tokens o una tecnología similar. ¿Qué ventajas me da usar Jamstack? Como ya no tengo yo una base de datos y ya no tengo yo mis servidores web, todo se vuelve más simple. Es más confiable porque tengo menos piezas y estas es más difícil que fallen. El costo se reduce. De hecho, el costo de un sitio Jamstack que no tiene visitas tiende a cero. El desempeño es excelente. De hecho, es lo mejor que pueden tener de desempeño porque todo se sirve desde el Content Delivery Network. Es muy escalable. La experiencia de desarrollo es muy simple. Es muy flexible. Puedo cambiar piezas sin tener que destruir todo. Hay muchas herramientas existentes que yo puedo utilizar para armar mi sitio. Es fácil de mantener. No necesito un ejército de ingenieros. Es mucho más seguro de lo que tenía antes. Puedo separar las responsabilidades. Puedo tener un equipo de contenido completamente aislado del equipo de ingeniería. Y es muy veloz para crearse. Puedo levantar un sitio Jamstack en un par de horas. El Content Delivery Network básicamente lo que hace es que mi sitio se publica a lo largo de todo el planeta. Las personas van a ver mi página no de mi servidor que está en mi site, sino va a ir a estos puntos de distribución que están a todo el largo del mundo. De forma que tienen un tiempo de respuesta inmejorable y yo no tengo que mantener una infraestructura que lo haga. Estos Content Delivery Networks me cobran por el tráfico que me solicitan. De forma que si tengo pocas visitas, pago poco. Si tengo muchas visitas, pago más. Pero es un pago por valor. No es un pago por infraestructura. El flujo de trabajo es muy bonito. Yo puedo generar el contenido en un sistema de control de versiones. Luego construirlo de forma automática. Cada vez que hago un cambio que se construya, se almacena en un lugar y luego se publique en estos CDNs para que se le sirvan al usuario. El ecosistema es maravilloso. Tengo una cantidad increíble de tecnologías y de servicios que puedo usar y puedo seleccionar para armar el sitio que yo quiera. Uy, algo pasó ahí. Creo que se reinició mi PowerPoint. Denme un segundo. Ahí voy. Eso me gano por usar Microsoft. Yo tengo que usar otras cosas. Ok. Ahí estoy. Bueno, muchas gracias. Disculpen la tardanza. Entonces, tengo este ecosistema de todas estas piezas que puedo utilizar para construir mi sitio de una forma fácil, segura, rápida, económica. Cada uno de estos tiene precios diferentes, servicios diferentes, alcances diferentes. Y bueno, pues es una plática rápida, pero si necesitan más información, la presentación viene en estas ligas de páginas que incluyen toda la información que necesiten acerca de Jamstack. Se lo recomiendo mucho. Y bueno, agradecerle a Software Guru por la oportunidad de dar esta plática. Y si les gusta cómo platico y quieren oírme platicar más, participo sobre todo en el grupo de usuarios de AWS de la Ciudad de México. Muchas gracias. Y para cualquier duda, estoy a sus órdenes en Twitter. Ahí está mi nombre en Twitter. Espero que encuentren algo bonito en Jamstack.